...cuarta, de salud. Cerca de 30 personas conforman el equipo de Sobre Ruedas. Se trata del último trabajo de Teresa Trasancos, que se rodará durante esta semana en la tierra natal de la joven directora, eso sí, adaptándose a las circunstancias actuales. Todo un reto que tiene como protagonista a Luis Mera, un adolescente de 17 años que nació con parálisis cerebral. Un guión escrito para demostrar que se puede contar una gran historia y así la necesidad de que el protagonista pronuncie una sola palabra. Y la verdad es que estoy súper ilusionada. Es verdad que con las medidas del COVID sí que nos vemos un poco más ralentizados en tiempo, a lo mejor y tal, pero bueno, todos nos hemos hecho la PCR, por suerte todos hemos dado negativo. Yo tengo la suerte de que conozco a Luis desde que somos pequeños y los dos hemos crecido jugando juntos aquí en San Fernando. Entonces ya tenía esa ventaja de que conocía cómo se expresaba Luis, lo que le gustaba, lo que no, y un poco de su vida, obviamente. Tras Ancos es una joven realizadora de San Fernando que a sus escasos 20 años ha dirigido ya varios cortometrajes seleccionados en diferentes festivales internacionales y que captaron la atención del productor barbateño Álvaro Ariza. Y es que en tiempos de COVID las productoras invierten mucho dinero en equipos de protección individual, en PCRs y en el diseño de acciones concretas para salvaguardar a los trabajadores. Ariza sabe que un positivo en plena grabación saldría mucho más caro. Vengo ya del primer rodaje de un largo, posconfinamiento, que es el largo de Macarena Astorga, la Casa Caracol, que hicimos en Málaga. Y la verdad que digo, bueno, ya que tenemos la experiencia, tenemos todo controlado, los protocolos, que lo llevamos todo a rajatabla, como todas las productoras que queremos rodar y estamos rodando, pues aquí estamos. Pero si es verdad que un contagio de algún técnico o de algún actor, lo que implica es parar el rodaje dos días y hacer PCR a todo el equipo o a toda aquella persona que ha estado en contacto con la persona que ha dado positivo. Y es que rodar en tiempos de COVID es complicado, pero no imposible. El productor gaditano nos cuenta que tiene ya las miras puestas en su próximo proyecto, el largometraje Lobo Feroz, que espera rodar a principios de 2021 en tierras isleñas.